Empresarios del distrito limeño de Villa El Salvador realizaron un plantón en contra de la venta de terrenos para la construcción de un supermercado. Indicaron que los predios forman parte del parque industrial en el que laboran. Empresarios del parque industrial de Villa El Salvador realizaron plantón de protesta en terrenos que serían vendidos a Plaza Bea. Con banderolas en mano y pronunciamientos a voz viva, los agremiados de diferentes especialidades del parque industrial manifestaron su rechazo al acto que realiza la municipalidad. Además de denunciar la destrucción de construcciones hechas en el campo ferial a beneficio de los empresarios, esto donado por la Agencia Española de Cooperación Internacional. Está desarmando los módulos que ha sido donado con la cooperación técnica internacional y ese es un delito muy grande, es un delito muy grande. Con la cooperación técnica que ha sido construido todos los locales serán beneficiarios los empresarios de todo el proyecto del parque industrial de Villa El Salvador. Sin embargo ha pisoteado eso y nosotros ya hemos planteado las acciones penales, una medida cautelar para que esto sea ventilado judicialmente. Hemos hablado con la congresista Acosta que es de la comisión del TLC y también hemos hablado con el doctor Islas que es de la comisión de producción de pymes y cooperativas. Ellos están recabando documentos para poder citarlo al alcalde, al congreso y pueda él hacer sus descargos.